Hoy me he dado cuenta que vivir es el pasar Llega siembra, riega y ara Y no te preguntes si la cosecha será buena o mala Porque si plantas amor y un árbol frondoso crece Con tu parar demasiado sufrirás en ti sustarás Hoy me he dado cuenta que vivir es el pasar Hoy me he dado cuenta que vivir es el pasar Camina y no mires atrás Deja que otro recoja el fruto de tu sembrar Deja que otro recoja el fruto de tu sembrar Y tú siempre caminando, caminando sin cesar Porque la muerte está quieta y vivir es el pasar Hoy me he dado cuenta que vivir es el pasar Hoy me he dado cuenta que vivir es el pasar Hoy me he dado cuenta que vivir es el pasar Hoy me he dado cuenta que vivir es el pasar Hoy me he dado cuenta que vivir es el pasar Hoy me he dado cuenta que vivir es el pasar Hoy me he dado cuenta que vivir es el pasar Hoy me he dado cuenta que vivir es el pasar Gracias.